Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y esto que estás a punto de ver es solamente un fragmento del show que hago todos los miércoles llamado Pregúntame en Zoom, donde te contesto preguntas en vivo en Zoom, en la plataforma, además de que también pasa en vivo en Facebook. Si quieres participar, te pido que entres a mi página adriansalama.com para que encuentres el link para poder entrar y así participar todos los miércoles en este show. Bien, bien, bien. Bueno, primero que todo quería agradecer, porque me parece que está muy interesante y muy chévere como este espacio, estuve viendo por TikTok y el contenido que estuve es bien chévere, bien interesante, muy al desarrollo personal. Pero bueno, en fin, tengo una duda, tengo 20 años, pero siento que, o sea, digamos, al mirar a, mis compañeros de colegio que ya salieron, la gran mayoría ya tienen como su carrera decidida, pero yo en ese tema realmente me siento perdido, o sea, pero totalmente perdido. Entonces, he escuchado también acerca mucho sobre el propósito, pero entonces no sé si es verdad, porque no, no, siento que no he encontrado como tal eso y entonces me hace saber como qué recomendación me puede dar acerca de este tema, o sea, como qué puedo hacer o es normal esto de sentirme como perdido acerca de qué hacer de mi vida. Mira, lo que te está ocurriendo es como cuando vas a un restaurante y ves el menú, tú tienes hambre y ves el menú y tienes 150 platillos. Y entonces dices, ¿cuál elijo? Mi primera recomendación contigo sería, cuando estabas más pequeñito, ¿no? A los, de entre los 10 años y los 15 años, ¿tú qué le decías al mundo que querías ser? ¿Qué te apasionaba? ¿Qué te apasionaba? Bueno, o sea, si soy sincero, no estaría seguro. Lo único que se me viene como a la cabeza entre... ¿Sí se escuchó? ¿No se escuchó? Estoy perdiendo un poquito, entonces, lo único que te viene a la cabeza, ¿qué es? Quisieras cantar, no sé. Vamos a ver desde la parte artística, ¿no? Quería cantar, quería ser visto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué se le puede llegar a parecer al canto? Ah, supongo que todo lo que tiene que ver con hablar en público. Ok, muy bien. O tratar público. Te voy a pedir que le quites el video para que no se te pierda la señal, porque creo que eso es lo que te está destruyendo el internet. Entonces, quítale el video y podamos platicar bien, porque si no, no te voy a escuchar. Entonces, algo que tenga que ver con escenarios, que tenga que ver con hablar en público. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podría ser? Supongo que todo lo, o sea, como humorista también, recreacionista. Todo lo que tiene que ver como con, sí, o sea, lo que está en el escenario. Quiero decirte algo, David. Quiero decirte algo. Puedes estudiar todo esto sin ir a la escuela. Sí. Hay muchos lugares donde puedes aprender stand-up comedy, puedes meterte a ver 10 horas de stand-up comedy. Hay libros para hacer stand-up comedy, libros para platicar en público y hablar en público. Mi recomendación es que pruebes. De verdad, o sea, si hay un restaurante con 150 platillos, prueba 150 platillos. Uno te va a gustar. Hoy no puedes estar, digamos, hoy no podrías ir a hablar en público. Pero perfectamente puedes agarrar como yo, abrir un Zoom, o abrir un Facebook Live, o un Instagram Live, ¿no? Y te pones a hablar, cabrón. Prueba. De verdad, esta vida es una belleza. Puedes probar y probar y probar, y te puedes equivocar, y todavía te quedan 70 años, cabrón, porque tú vas a vivir como 100, 120 años con la nueva tecnología, para equivocarte. Tienes 20 años. Si empiezas a probar desde ahorita, empiezas a hacer TikToks, empiezas a hacer Instagram Live, empiezas a hacer Facebook Live, empiezas a hacer todo live, y vas a ir poco a poco probando qué te gusta y qué no te gusta. La escuela no siempre es para todos. Pero encuentra que sí te gusta, que te amas, que te apasiona. Sí, sí, porque... Sí, sí, porque... Gracias por ver el video.